Bueno, los actos de corrupción que se han realizado dentro de la SAT han tenido un golpe duro para la institución, según afirman expertos. En una presentación sobre recomendaciones en transparencia fiscal, no se pudo dejar a un lado las pérdidas que ha provocado al Estado los actos de corrupción principalmente en la SAT, como el de la estructura de defraudación aduanera a la línea. Por ejemplo, en el año 2015 pudieron haberse perdido más o menos 4 millardos de quetzales en concepto de corrupción derivado de los espacios grises dentro de la ejecución del gasto público. Y esto representa prácticamente el presupuesto completo del Ministerio de Salud Pública, cuatro veces el presupuesto del Ministerio Público. Es decir, la corrupción no solo es el robo de recursos, también es el robo de oportunidades y de bienestar en una sociedad. Básicamente dentro del marco de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria que pretenden tener una administración mucho más efectiva, mucho más clara la cadena de autoridad y de responsabilidad. Además, estas recomendaciones se unen a las dadas a conocer por otros sectores con el fin de rescatar a la Superintendencia de Administración Tributaria afectada por actos de corrupción desde 2015.